¡De la matada TV! Que todavía no le ha tocado su día feliz de estar metido Porque las cosas no le han salido, porque tiene su presión Yo no tengo... Yo se los he dicho acá Primero está el ser humano, lo respeto como hombre Lo respeto como futbolista en segundo término Y que sepa que jamás como entrenador, que no ha sido mi estilo Jamás se la voy a cobrar como entrenador Si el día de mañana él tiene que reintegrarse Porque así considero y que tiene que estar con nosotros Y lo pongo, y las cosas le salen mal, no voy a ir a hacerle ningún reclamo Decirle, viste que yo tenía razón, no pasa por ahí Él tendrá como todos tener la misma oportunidad Y el derecho a salir adelante Los seres humanos siempre merecen una oportunidad más Hablé el día de hoy, él vino a buscarme el día de hoy Se disculpó y todo Pero como le dije yo, no Rubén, yo no necesito Ni me dé explicaciones, ni me pida disculpas Porque yo sé lo que es esto Aclaramos lo que teníamos que aclarar Pero no pasa más de eso Así como les digo a ustedes, se lo transmito a él Él sabe, a mí lo que me interesa siempre Que el hombre, en este caso él No venga porque esté inducido por alguien Que venga y que diga que Bueno, vengo a pedir disculpas como una obligación Que nazca de él, que salga de adentro de él Que él esté convencido de que así fue Y lo sentí que así era Entonces yo estoy tranquilo De cualquier manera hay que darle sin paz Que se lo dije a ustedes Darle la tranquilidad Que esté tranquilo para lo que viene Y lo que viene será si el día de lunes o martes Estamos aquí, hay que considerarlo No tengan ninguna duda que no me voy a tentar el corazón de hacerlo No me voy a hacer ni más ni menos Respeto al futbolista, dije al hombre Al futbolista, al ser humano Y todos merecen una oportunidad más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!